Muchos traficantes de ilegales han subido el precio a los aspirantes a indocumentados con la promesa de que la reforma migratoria será aprobada y todos tendrán residencia legal en Estados Unidos, reconoció el vicecónsul de la sección consular del consulado de Estados Unidos en Tijuana, Paul Neville. Precisó al respecto. Algunos migrantes creen que ellos pueden entrar a los Estados Unidos sin documentos y ellos intentan cruzar la frontera sin documentos porque ellos creen que si entran antes de que aprueba la reforma, ellos pueden quedarse al otro lado para siempre. Y desafortunadamente esta información es incorrecta, es falsa. El funcionario del consulado de Estados Unidos en Tijuana pidió a las personas que pretenden ingresar a Estados Unidos de manera ilegal no confiar en los llamados coyotes que solo les quitan su dinero sin garantía de que incluso lleguen con vida al vecino país. También exhortó a los medios de comunicación a difundir sobre los riesgos y peligros de cruzar la frontera sin papeles legales a bien de que las personas indocumentadas desistan de intentarlo y opten por tramitar una visa legal. Explicó que el proceso de solicitud de visa es sencillo y que en caso de tramitarla deberán presentar documentación como pagos de predial, cartas de trabajo, actas de nacimiento, cuenta bancaria, entre otros que avalen su residencia en México. Para UTV Noticias y Unirradio Informa, con la cámara de Jonathan Andrade, Rocío Galván.